A petición del público y aprovechando la visita del doctor Samael Aumbeor, lo presentamos nuevamente en este programa para que platiquemos sobre una gran variedad de temas. Claro que esta vez ya dejaremos un poco aparte el tema de la gran catástrofe final, ¿no es así, Aida? Claro, Fernando. Ahora hemos traído una serie de preguntas, nada menos que sobre el enigmático tema de las momias egipcias. Doctor Samael, se sabe que existen dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas. ¿En qué se diferencian estas? Ciertamente, existen dos clases de momias, las vivas y las muertas. Junto a las muertas, aparece siempre en los sarcófagos, un vaso de alabastro contentivo de vísceras del difunto. Las momias muertas, no tienen junto, ningún vaso de alabastro. Indubitablemente, los egipcios conocieron una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Ellos, con procedimientos exóticos y extraños, ponían su cuerpo físico en estado de catalepsia. Y esos cuerpos catalépticos, colocados entre el sarcófago y escondidos en determinados lugares, pudieron conservar sus funciones hasta nuestros días. Sus funciones, obviamente, se hallan en estado latente. Las momias vivas son una maravilla de la ciencia antigua. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. Esta clase de maestros inmortales se ríen, francamente, de nuestra tan cacareada civilización moderna. Díganos usted, doctor, ¿el caso de Lonsan Rampa es un caso de intercambio atómico entre una momia viva y su actual cuerpo? Ciertamente, así es. Marte Lonsan Rampa murió. Su cuerpo físico fue momificado. Sin embargo, como bien lo dice el mismo autor, se metió entre el cuerpo de un inglés. Quiero decir que su alma o espíritu, o como ustedes quieran llamarle, se metió entre el cuerpo físico de ese personaje. Posteriormente, mediante el intercambio atómico, Marte Lonsan Rampa volvió otra vez a revestirse con su cuerpo físico tibetano, aunque ya en forma transformada, claro está. Es magnífico el relato que Marte Lonsan Rampa hace. En todo caso, nosotros lo hemos tomado muy en serio. Y así es. Indubitablemente, las momias egipcias son algo similar, pero mucho más avanzadas. Doctor, ¿las excavaciones realizadas por los arqueólogos y egiptólogos de las pirámides de Egipto pueden poner en peligro la evolución, o más bien dicho, el desenvolvimiento de las momias? Los arqueólogos están cometiendo muchos delitos de profanación. Bien sabemos el caso de la momia de Tutanká. Los 22 arqueólogos que se atrevieron a profanar esa sepultura, murieron. Y que sepan los modernos, que los antiguos eran más sabios, y que inútilmente intentarán burlarse de las amenazas hechas, pues, por los sabios de la Antigüedad, y escritas en los muros invictos de esas sepulturas sagradas. En todo caso, abrir tales sepulturas es un peligro verdaderamente. Pero las momias vivas no serán encontradas tan fácilmente. Están debidamente protegidas por métodos secretos que nosotros jamás divulgaremos. Los arqueólogos modernos podrán encontrar momias muertas, pero las vivas están guardadas en algunos lugares, para bien de la humanidad. Los egipcios vivían a orillas de Nilo, y se sabe perfectamente que el gran recorrido que hace por estas tierras, este río, no se encuentran yacimientos de oro alrededor. ¿Acaso es que la gran sabiduría y maestría que lograron los egipcios, les permitió lograr la transmutación de los metales bajos en oro? Ciertamente los egipcios sabían transmutar los metales bajos en oro. También nuestros antepasados en México amasaron el oro. De los Incas diremos otro tanto. Así que, es verdad que en los antiguos tiempos existieron verdaderos alquimistas, capaces de transmutar plomo en oro. Obviamente, el oro en sí mismo es un precioso metal, no solamente desde el punto de vista como valor económico, sino también a la luz de las verdades trascendentales y del Espíritu. Los alquimistas medievales conocían la ciencia de las transmutaciones metálicas. Paracelso, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, y muchos otros, lograron transmutar el plomo en oro. Eso ya está demostrado. Doctor, si los egipcios tuvieron tal capacidad para transformar el plomo en oro, ¿qué podría hacer una mujer para lograr dicho poder? Indubitablemente, la mujer tiene los mismos derechos del hombre y llega a las mismas alturas. Yo conozco mujeres alquimistas que han logrado la transmutación del plomo en oro. Obviamente, la mujer tiene que estudiar la ciencia hermética, el arte hermético. Los árabes llevaron tal ciencia a Europa, y en la Edad Media hubo furor por esa ciencia. Villares de hombres serios se dedicaron al estudio del alquimio. Recordemos al abate Tritemo, el maestro de Paracelso, y de Cornelio Agripa, gran alquimista. Así también hubieron otros de ellos muy famosos, como el señor Luis Destizac, y como el muy notable Conde San Germán. Doctor, ¿cómo es posible que la ciencia moderna, siendo tan poderosa, realizando viajes a la Luna, etcétera, no haya sido capaz de descubrir el secreto de la transmutación de los metales en oro? Bueno, la ciencia moderna tiene maravillosos inventos, como son la televisión, la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha olvidado de la ciencia alquimista antigua, la ha subestimado, y considero que ahí está el error. Bien, vale la pena que los hombres de ciencia moderna vuelvan otra vez a la alquimia. Obviamente, la ciencia de Hermes contiene sorpresas extraordinarias. Bien, vale la pena, no solamente transmutar el plomo en oro, sino también lograr el famoso elixir de larga vida. Actualmente hay quienes inventan sueros para alargar la vida. Pero a pesar de todo, los hombres más famosos mueren rodeados de ilustres científicos. Doctor, finalmente díganos qué es la transmutación. Con el mayor gusto voy a responder a Aida algo sobre la transmutación. La transmutación es la ciencia maravillosa que nos permite cambiar una sustancia en otra. Por ejemplo, si transmutamos plomo en oro, ahí hay transmutación. Uno puede transmutar, por ejemplo, las fuerzas maravillosas del sexo en voluntad, en conciencia, en sabiduría, en amor, etc. Ya Sigmund Freud, en el Psicoanálisis, se ocupa de la transmutación sexual. También es posible transmutar un metal en otro. Científicos actualmente lo hacen mediante la ciencia atómica, pero hacer oro actualmente resulta más caro que ilegítimo. Sin embargo, los alquimistas medievales, mediante conocimientos secretos que se han perdido hasta nuestros días, conseguían transmutar plomo en oro. Hace más de 700 años existió un nombre muy peculiar, Raimundo Lulio, nada menos el creador de una máquina pensante que fue hecha bajo los principios de la teoría cabalística de los gnósticos y que de hecho no se diferenciaba casi nada de una moderna computadora. Es cierto, doctor, que Raimundo Lulio, a pesar de que han pasado 700 años, aún sigue viviendo y si es así, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, Raimundo Lulio conoció la ciencia de las transmutaciones metálicas. Transmutaba plomo en oro. Tuvo también en su poder el elixir de larga vida. Desafortunadamente, Raimundo Lulio murió antes de poder hacer uso de tal elixir. En cambio, Nicolás Flamel, que fue contemporáneo, sí logró en verdad el elixir de larga vida. Su esposa Perinay también lo logró. De manera que esta pareja aún vive todavía en el Hindostal y gozan de perfecta salud, como lo declarara hace poco un derviche en Turquía. Un derviche inmortal. Hay, pues, hombres inmortales. Nicolás Flamel fue uno de esos. Raimundo Lulio, aunque tuvo el secreto, no lo logró, porque murió antes de poder hacer uso de su secreto. Nosotros, los Gnósticos, conservamos esos secretos. Y es obvio que los enseñamos a aquellos que demuestran amor verdadero por la sabiduría. Sin embargo, tales aspirantes deben ser sometidos a rigurosos estudios y a terribles pruebas. Nada se nos da de regalar. Nosotros no cobramos dinero, pero sí exigimos del candidato una conducta recta. Así que, quienes quieran lograr de verdad la inmortalidad, pueden lograrla. Pero esto requiere grandes estudios y terribles disciplinas esotéricas. Se sabe perfectamente que los alquimistas lograban adquirir el elixir de la larga vida. El conde San Germán es uno de los máximos exponentes de la sabiduría alquimista. Se rumora que él también logró el codiciado elixir. Y que, por tal motivo, le ha permitido vivir hasta estos tiempos. Y que, para evitar problemas con el escepticismo y fanatismo de su época y de esta época contemporánea, ha tomado personalidad, como las de William Shakespeare y otros más, para manifestarse hasta la consumación de los siglos. ¿Esto es cierto? ¿Qué nos dice al respecto? Giovanni Papini da testimonio precisamente sobre el conde San Germán. Se encontró con él en un barco que viajaba hacia la India. Le abordó. No tuvo inconveniente alguna el conde en enseñar al citado escritor sus credenciales. En un puerto de la India tomó tierra y un grupo de ancianos tibetanos le recibió, se lo llevaron para el Tíbet. Esto sucedió por allá en el año 1939. Obviamente, el conde, antes de la Segunda Guerra Mundial, visitó a los principales hombres de Estado en Europa. Les aconsejó, les insinuó la idea de desistir de la guerra. Otro de los excéntricos alquimistas de la Antigüedad, y que se supone lograron la eternidad al haber encontrado la piedra filosofal, fue Nicolás Flamen. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, Nicolás Flamen, gran sabio alquimista, grabó en los muros invictos del Templo de Nuestra Señora de París, símbolos magníficos, alegorizados, alegorizando las distintas etapas de la Alquimia. Él enriquecía a Europa con sus fundaciones y, sin embargo, se conservaba pobre. Nicolás Flamel ha sido, pues, un hombre enigmático. Como ya dije, vive en la India actualmente, junto con su esposa Perrinayi, posee el Elixir del Arcapita y la Piedra Filosofal. A muchos podrá parecerles exagerado lo que estamos diciendo. Obviamente, esta clase de declaraciones están fuera del ambiente en que nos encontramos. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla, cueste lo que cueste. Doctor, también se dice que los derviches danzantes de Turquía fueron otros grandes alquimistas. Díganos cómo trabajan ellos y cuál es la finalidad de trabajar en la Alquimia. Hay 30 derviches danzantes inmortales en Turquía. Se reúnen cada 20 años en ese país. Ellos, mediante la ciencia de la Alquimia, consiguieron inmortalizarse. Todo Alquimista es un mutante. El cuerpo del Alquimista tiene que pasar por tres etapas definidas. Primera, reincrudación. Segunda, revitalización. Y tercera, mutación. Así que, cualquier Alquimista auténtico es un mutante. Porque nosotros, los alquimistas, conocemos la ciencia de la vida y la manejamos. La ciencia oficial no conoce la ciencia de la vida. Nosotros sí la conocemos y podemos inmortalizarlas. Todos los mexicanos somos grandes amantes de las corridas de toros. Ni que digamos del amor que sienten por este arte de los toros los potosinos. Lastimosamente, nadie ha conocido cuál es el verdadero origen de las grandes faenas con los toros. Es bueno que, de una vez por todas, quede aclarado que el arte taurino no es algo mecánico, sino algo trascendental. Doctor Samael Aombeor, ¿qué luz nos puede dar usted sobre este tema? En nombre de la verdad, tenemos que afirmar que tal arte es antiquísimo. Ya en el templo de Neptuno, de la sumergida Atlántida, se realizaba el toreo. Entonces resplandecían en el reo los doce signos zodiacales. Las multitudes todas contemplaban el regio arte. Allí hay un simbolismo extraordinario. Los aprendices son, en realidad, los picadores. Los compañeros están representados por los banderineros. Y el Maestro que ha logrado eliminar de su naturaleza psicológica todos los defectos psicológicos, es decir, el ego animal, está perfectamente simbolizado por el torero. Así que ese arte es maravilloso. Antes de entrar en el ruedo, el torero, con su traje de luces maravillosas, se hinca humildemente ante su virgencita. No está de más recordar que los antiguos toreros del dios Neptuno, rendían siempre culto a su madre divina. Así, pues, se conserva por tradición tal procedimiento. Y eso hace del toreo una obra maravillosa. Qué extraordinario y qué maravilloso es el significado que nos acaba de dar del arte taurino, Doctor. Nos gustaría que nos siguiera platicando sobre esto. Ah, el esoterismo taurino es portentoso. Los grandes sabios de los tiempos idios escribieron preciosas obras sobre el esoterismo taurino. Indubitablemente, el toro alegoriza al ego animal, es decir, al yo de la psicología experimental que todos llevamos dentro, y que es un manojo de deseos, pasiones, odios, etcétera, etcétera, etcétera. Las vestiduras del torero son también altamente simbólicas. La espada, por ejemplo, representa a la voluntad, a la voluntad que necesitamos para dominarnos a sí mismos, para controlar nuestras pasiones animales. La capa viene a representar en forma enfática la sapiencia, la sabiduría. Y, en general, todo lo que existe, pues, en el arte taurino, resulta profundamente alegórico. El esoterismo taurino nos lleva a la sapiencia. Le agradecemos mucho, doctor Samayla Unveor, sus contestaciones han sido formidables, muy interesantes para el público potosino. Esperamos contar siempre con su atención. Se despide de ustedes, Aida Berliavsky. Bueno, y también antes de despedirme en esta noche, les hacemos la invitación especial a todos los televidentes para que asistan a nuestras conferencias sobre toda esta serie de conocimientos en Mariano Otero 626. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.